Esta vez lo vamos a hacer con otro reconocimiento que nos gusta especialmente entregar. El reconocimiento de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, el cual se entrega a uno de sus miembros más activos de Cataluña, Gustavo Duc. Gustavo Duc. Un aplaudiment para el Gustavo Duc. Ella es licenciada en veterinària i transhuman d'ofici. La seva implicació social va començar amb la construcció de Veterinaris Sense Fronteres, de la qual va ser director fins a 2009. Escoltant les problemàtiques de les comunitats pageses, es va sumar a la defensa de la sobirania alimentària. Des de 2011 forma part de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, defensant un món rural viu. Las letras son el medio con el que Gustavo Duc transmite sus ideas si promueve el despertar de la sociedad. Es autor de varios blogs y libros, como, por ejemplo, Sin Lavarse Las Manos. Se le concede este reconocimiento por su activismo y divulgación sobre soberanía alimentaria, el mundo animal y el cambio climático, por utilizar la palabra como herramienta de transformación y concienciación, en pro de los derechos humanos y de la madre tierra. I ara demanem, si són tan amables que pugin a l'escenari per fer lliurament, el senyor Carles Castillo, diputat al Parlament de Catalunya, i el senyor Òscar Sánchez, president del Consell Ecomarcal del Tarragonès i alcalde de Constantí. I, esclar, que ens acompanyi per recollir el guardó i dedicar-nos unes paraules al senyor Gustavo Duc. ¡Gracias! ¡Gracias! Bebonanit, gracias para el premio a la Fundación Maraterra y a la Red Internacional de Escritores y Escritoras por la Tierra. Tengo 57 años y nací en Barcelona, viví en la Avenida Meridiana, cuando la Avenida Meridiana eran ocho carriles que pasaban coches constantemente y camiones. Pero cada verano podía disfrutar, en un pueblo muy cerca de aquí, en Santa Coloma de Acaral, de algunas situaciones como, por ejemplo, que cada verano me picara una abeja y que ese mismo verano viera tambaleándose entre la hierba una, dos, tres o cuatro mantis religiosas o que ese mismo verano me deslumbrara el ínfimo fulgor de una luciérnaga que, ¿sabéis qué? hace luz para provocar el deseo sexual a su pareja. Y eso me ocurría todos los veranos. 57 años después, eso ya no sucede. Pensar cada una de vosotras si en un único verano os pasan este tipo de cosas o no pasan. La verdad es que ya no pasan. Y no pasan porque en estos 57 años ha habido también otra realidad. Cuando yo nací, en Cataluña teníamos alrededor de 400.000 fincas agrarias y ganaderas. A día de hoy nos hemos quedado con apenas 50.000. De cada cuatro han desaparecido tres. Es la misma extinción, la del campesinado, que la de la vida. En cambio, hemos seguido comiendo, seguimos teniendo alimentos a nuestra disposición porque detrás de este modelo lo que tenemos es un expolio de recursos de vida en terceros países. Y lo sabemos y lo conocemos, aunque a veces lo ignoremos. Entonces, yo lo que me pregunto es si necesitamos recoger y agradezco el premio, desde luego, pero quisiera saber si vamos a ser, finalmente, como recién leí, reconocidos o no como buenos antepasados. Y no estoy muy seguro de que nos llevemos este galardón a nuestras generaciones. Pero quizás aún estamos a tiempo. A nuestras generaciones. A las generaciones de 50, 40, 60 años, a las que hemos disfrutado de esos privilegios. A nosotras nos tenemos que preguntar si hemos hecho lo suficiente. Si hemos estado construyendo todo lo que teníamos que haber construido, todas las narrativas, todas las luchas. Si tenemos que provocar más conflictividad social para realmente, como decía, que se nos reconozca finalmente como buenos antepasados. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aplausos. Gracias.